Lectura del santo evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero Él le dice, pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta mis ovejas En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto, añadió, sígueme Palabra del Señor En la primera lectura vamos viendo en primer lugar estos cambios Cambian los reyes, cambian los jueces, los tribunos, los gobernadores Y ese hecho que parece tan normal, porque el tiempo va pasando A veces nos olvidamos, parecemos eternos en las cosas y no nos damos cuenta que nada de nada Como cambian los párrocos y cambian, dejándolo decir así, hasta los fieles en las parroquias No son siempre los mismos, ni mucho menos Pero el caso aquí es que tenemos a estos reyes nuevos Que hacen su visita en todo su reino Y mientras lo hacen, pues se encuentran con el tribuno Con lo que sería el juez Y está varios días Y el juez les habla precisamente del caso de San Pablo No se llamaba San Pablo, todavía este tal Pablo Que el problema está que, bueno, lo han acusado Ha abierto juicio Empiezan a hablar de cosas que para él suenan a chino Que son, hablan de este Jesús Que ha muerto, pero que Pablo dice que está vivo Es esa predicación de Pablo que, de la resurrección de Cristo De Cristo resucitado Y cuando ve todo esto, no sabe de qué hacer No es un delito tipificado por el Estado Es un poco lo mismo que pasa en nuestros tiempos No es un delito creer en Cristo Pero parece que seamos los cristianos Los malhechores del todo, en todo Y no se sabe por qué Pero bueno, sí que se sabe por qué Está clarísimo Es ese odio a Cristo Que tenían desde el Sanedrín Y que continúan teniendo en Prácticamente en todas las generaciones Aquellos que se van apartando de Cristo Y crece el odio en ellos Y aquí se nos habla de que Bueno, le dije de Que lo llevasen a Jerusalén Que lo juzgasen allí O sea, entre ellos, entre los judíos Pero claro Aquí no se nos habla en este momento Pero antes ya se nos había hablado En el Hechos de los Apóstoles Que cuando se le ofrece esto Se entera también de que hay un complot Para que no llegue a Jerusalén Y matarlo por el camino Así que no acepta Pero para no aceptar Entonces solo le queda una Una posibilidad a San Pablo Que es apelar a Roma Él es ciudadano judío Y como ciudadano romano Y como ciudadano romano Tiene derecho de apelación Tiene derechos Cosa que los judíos De por sí Tenían muchos menos derechos Y así deciden Que bueno Se apela Ir a Roma Pero Para ir a Roma No era fácil Y no era fácil Porque De Israel A Roma A pie Era complicadísimo Se tenía que ir en nave Y las naves En viajes de larga distancia Como en aquellos tiempos Solo se hacían en verano Y así todo Con riesgos Sin contar Con los problemas De sobornos De los cuales También nos habla En aquel tiempo Y también con los jueces Pero eso es otro tema Que va ligado Pero que no No interesa ahora Pero lo que se interesa Es que se va cumpliendo Aquello que Jesús Dice a Pablo Serás testimonio Me darás testimonio Ante reyes Ante gobernadores Y en Roma Y de aquí pasará a Roma Donde será juzgado Juzgado y absuelto Porque para la rey romana No había ningún delito Sobre todo eso Es verdad que después Si vendrá condenado Pero solo por el hecho De este odio De ser cristiano Nada más En la gran persecución De Nerón Donde aunque No al mismo tiempo Pero si en la misma persecución Morirán Pedro y Pablo Los dos Mientras que el evangelio de hoy Es un evangelio Que hemos oído mil veces Es aquello que En una de las apariciones De Jesús Se encaran Encararse en el buen sentido Cara a cara Pedro y Jesús Y Jesús le hace estas preguntas Incómodas Pedro me amas más que estos Tres veces Tres respuestas La última respuesta Ya casi Como no sabiendo Qué decir Porque se pone un poco Como diciendo Me lo vuelve a preguntar Como diciendo A ver Qué digo yo ahora Y es que Si el Señor Nos hiciera esta pregunta También a nosotros Diríamos un poco Yo supongo Que lo mismo O diríamos Bueno Sí Suponemos que sí Que te queremos Más que estos Qué difícil Te queremos De verdad De verdad Del todo Qué difícil Poderle decir En la cara A Jesús Que sí Y más en Pedro Que traicionó a Jesús Hasta que el gallo Cantó Y en cada uno De nosotros Que nuestros pecados Son la traición A Jesús No simplemente Es dejarnos Llevar Por nosotros Mismos Sino que es Realmente Traición A lo que Dios Quiere En nosotros A él mismo Pero aquí Hay un detalle Que es siempre Importante Jesús Le va Le va Diciendo A cada respuesta Pastorea Mis corderos Pastorea Mis ovejas Y lo hace Tres veces Y ese Es el signo En la escritura Cuando una cosa Se repite Tres veces De que es Importantísima Es como una especie De juramento El repetir Tres veces Una cosa Y es la mentalidad De Jesús Para decirnos Ey Aquí tenéis El pastor En mi nombre Y qué es lo que pide A los pastores Y especialmente Al pastor Por excelencia Que es Pedro Y con él Todos los sucesores De Pedro O los papas Solo les pide Una cosa No les dice Yo os he escogido Porque sois Inteligentes O buenas personas O Quién sabe Qué características Tenéis donde Gente O no Una cosa La que No, no Solo pide Una cosa A los pastores Y especialmente Al sumo pastor En nombre de Cristo Que me améis Más que estos Pide el amor Pide el amor a Cristo Y el amor a Cristo Y lo dirá muy bien Al final Como acaba Y le dice Jesús A Pedro Sígueme A mí A Cristo Eso es lo único Que pide Que amemos a Cristo Y le sigamos En algún En el fondo Lo pide a todo cristiano Es la vocación cristiana Por excelencia Pero de una forma Especialísima A los pastores Y más especial Todavía Al pastor De los pastores Que es el Papa Al siervo De los siervos De Dios Que decía Santa Catarina De Siena A él Y aquí Llega El momento Complicado El único Objetivo De los pastores Ha de ser Amar a Cristo Y llevar a los hombres A que amen a Cristo Nada más El único modelo El único Pastor de verdad Cristo No hay otros pastores Cuando digo No hay otros pastores Quiere decir Que criterios Ha de seguir El pastor Para el bien De sus ovejas Los criterios Del mundo O los criterios De Cristo Y nos lo decía Muy bien En estos días Cuando veíamos El capítulo 17 De San Juan Esa oración Sacerdotal No les ruego Que les quites Del mundo Pero no son Del mundo Y cuando dice No son del mundo Es Viene a decir No van a seguir No han de seguir Los criterios Del mundo Sino los criterios De Cristo El único Señor El único Salvador Nuestro único Pastor Nuestro único Pastor